Hola que tal chavos, bienvenidos a este video que es la final del torneo de reyes que fue creada por MFan Vieira que ahora se llama MFan Frost aquí están como quedaron los lugares y pues esta es la final entre Noé y Gamboa a Noé se cambió el nombre, a Nightmare y Gamboa pues no se ha cambiado el nombre espero les guste el video y suscríbanse para más chavos Suscríbete al canal ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.